¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Están todos arriba del Del navío, del barco Ahí está, ahí está A ver, necesitaría volar Maldito Necesitaría volar hasta allá y tirar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está, lo quemé Oh, me están hablando por Skype ¿Cómo es posible? Revive, maldito revive No te me vayas No te vayas, mírame, mírame Ahí está ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Tú no, no, yo la calabaza Ay, no, me mataron ¿Qué dice? Garrota 3 macetas con ZPG Invoca 5 zombies cara a cubo Destroye 5 drones cactus Bien No, vamos perdiendo ¿Qué le pasa a mi equipo? Puto No, me matan No ¿Qué le pasa a mi equipo? ¿Dónde está? Ay, Dios ¿Dónde está mi equipo? Mirá, vamos 14 a 33 Estoy yo solo acá En este sector ¿Qué? ¿Cómo sacaron tanta vida? Ese tipo está re Está extremadamente Hackeado Está hackeando todo el juego ¿Cómo es posible? A ver A ver, a ver Es que a mí me anda un poco de lado La verdad No, no, no ¡Está moviado que está ahí! ¡Ey! ¡Es el mismo tipo que me mata siempre! Me está empezando a molestar Me está empezando a molestar mucho ¿Cómo mierda? ¿Cómo carajo? Es posible Ahí está Ahí está el forro Ahí está el forro Ahí está el forro Ahí está el forro Listo, murió Primero que se muera Primero que se muera Ahí está ¿Qué? Pero Soy yo O está normal Porque toqué el do Para saltar Y me tiró el bazookazo Perdimos ¡Odio que vamos a perder! Si los tipos están re grosos Los otros ¿Cómo es posible Que nos maten? Ay No lo entiendo la verdad No lo entiendo No lo entiendo Una más Una más Pero salió de esta mierda De este coso Del demonio A ver Vamos a buscar otro Me dijeron que busque algo del taco Vale, así Un modo de juego de taco Un taco gigante No, un taco gigante No, pero dale un taco Vamos a buscarlo Pa, 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 pa Ahora, a ver El pudo, ¿no? Bombañomo No sé qué Bandidos de taco ¿Este será? De seguro Miren todo el tiempo Está tardando De seguro adentro Y no hay nadie Porque estos modos de juego No sé por qué nadie los juega Los únicos que juegan Son el de Los 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 Abducen Los sabrosos tacos De David Loco Con una especie de Omni Podrán aprender En este robot De tacos Este robot De tacos Tan disruptivo Ay, Dios mío Maldito Lo ve, no hay nadie Ah, yo soy Bueno No, no hay nadie ¿Lo ve? O sea, ¿por qué no lo juega nadie, loco? Me da bronca eso Porque No hay servidor, ¿eh? Es como un servidor mundial No sé qué mierda ¿Y qué sé yo? ¿Y qué sé yo? A ver Vamos a jugar otro de este equipo Pero a ver si tenemos suerte Esta vez Que no puedo creer que las plantas tengan tanto Tan Me mataron cinco o seis veces seguidas Una misma persona me mató seis veces seguidas O estoy relayado O no sé qué me pasa Dijeras, se escuchan voces extrañas No entiendo este juego O sea El juego no El juego en sí está bueno No entiendo este servidor Este lugar donde lo juego por origin Es extraño Es muy extraño Me parece muy, muy extraño Crash Course de noche El primer equipo que derrota a todos los enemigos Gana un montón de partidas Levanta Uy Al fin, loco Al fin Girasol Girasol Faraón Faraón Sol Uy A ver No Ah, disparo de A3 Bien Ajá Y mi equipo ¿Dónde está mi equipo? Porque yo lo tengo que curar No, me hizo trizas De dos ataques me mató Mierda De dos ataques Eso es demasiado Ay, como me encanta El girasol Es tan poderoso ¿Quién está disparando por allá? Necesito estar curando a alguien Uy, ahí vi a alguien No le puedo dar ningún ataque Ahí está Nada, no le doy O sea Probablemente me mate Incluso Ahí está Mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Por qué te me vas? Ahí está Bien, muchachos Bien, muchachos Hay que matarlos a todos Vamos, revive Bien No te me vayas Quédate conmigo No te maten Que no te maten Dios Voy a seguir reviviendolo Para que lo siga matando Y ahora me mataron a mí ¿Qué me pasa? Uy, Dios mío Ese tipo es terroroso ¿Qué me pasa? Cambio el personaje No me gusta el El faraón Tiene un tiro muy raro A ver, a ver Vos Vení para acá Vamos a ser los mejores amigos del mundo Vamos, vamos Eso Ey, no lo maté Le quité un montón de vida No lo maté Ahí está Mátelo Bien Me dieron Mátelo Mátelo No No lo matan Nadie le pide un tiro Nadie Nadie No, no Definitivamente Hoy no es el día para jugar Vean la cara Ese zombie Zombie de mierda No, no Los voy a joder a todos Los voy a joder a todos Dije que los iba a joder a todos Pero no puede ser Me hace mierda en dos segundos Y está ese forro Y está ese forro otra vez Ese forro de neve No sé qué mierda Loco Están más chiteros del orto Hijo de puta ¿Por qué hay dos Hay dos personas iguales Loco? Concha de la lora Negros de mierda Vengan para acá Zombies No No Pero qué pasa ¿Por qué me vieron desde allá? Es inhumano ¿Cuántos van esos tipos? Trece Loco Trece Trece Pero qué son dos enfermos neuróticos Los que juegan Que siempre juegan juntos Boludo No No Loco Loco Moriste Moriste Sigue vivo Me está jodiendo Me está jodiendo No te lo puedo creer Para mí algo está pasando Ese tipo Me rompió Me hizo mierda Durante toda la partida Vean este tipo Este es un jugador Es un jugador como yo Que no sabemos nada Estamos parados en cualquier lugar Pero el otro tipo Mirá, mirá Ahí lo veo, ahí lo veo Ahí está Ah no Este está re laguado Este está re laguado ¡En el forro! Dios Dios mío Qué hijo de puta que son ¿Qué están jugando? Dentro del servidor de Origin En el baño del servidor de Origin Están jugando estos tipos Por Dios A ver Listo Hice todo lo que estaba A mi alcance No Uy, ¿qué me mató? Oh, me mató El que había matado yo antes Bueno, bueno, bueno Es así No sé qué pasa esta vez Me están rompiendo Me están matando Vean este ñomo homosexual Vean este tipo Apenas me capta Me hace triza Ahí está Ah, se curró toda la vida Claro Claro Obvio No lo puedo matar Es inmortal el tipo Ya vas a ver, puto Ya vas a ver, puto Ya vas a ver, puto No, ¿dónde está acá? Ya vas a ver, bastardo de mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjate ver ¿Qué? ¿Perdimos? ¿Por qué? No puedo ganar nada Bueno, vamos a jugar Un coso de jardines Porque es el único modo En que podés ganar Sin matar Y punto Pero no puedo creer Que siempre que están Estos dos tipos Acá ganen Siempre A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este tipo es un monstruo A ver Vean lo que es este tipo Es un puto chino Japonés Es un enfermo El único juego Que juega es este Dios Tenía que ser Oriental, loco Vean este otro Nombre Está todo ahí Qué misterioso Sí, como si Te vamos a robar la vida Morite Claro Claro Están en Japón En Tokio En no sé qué mierda Del lugar Y por eso Juegan tan bien Porque son así Bien, vamos a jugar Un operación jardines Porque la verdad Es que siempre que juego yo Me cagan a tiros Este Buscando sesiones De juego muy divertidas Tan divertidas Que estoy aburrido ahora Odio a esos malditos tipos Que me hicieron la vida Imposible No deberían existir Uh, acá En el carrito de golf Quiero hacer zombie Para capturar Prefiero capturar Antes que otra cosa Ahí está Oh, pero no hay nadie Pará, pará Ah, no Este no Este no es Este Este es el de jardín y cementerio Pero sin Sin usar los personajes Claro Porque acá nadie Nadie puede jugar Un juego sin usar algo Que lo va a ver diferente O más copado Era este Jardín y cementerio Porque no sé Que tiene la gente Como si Si vos teniendo un traje especial Fuera más Jugarías mejor No tiene nada que ver eso El traje no te quita Lo malo que uno puede jugar ¿No? Se encuentra un servidor muy loco Y muy divertido Que te hará volar De alegría y felicidad Siéntete como en casa Aunque en tu casa No tengas ca... Oh, orillas de Trinfoad Chuchuchuruchuru Chuchuchuruchiru Chuchuchuaro Chuchuchuero 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 Bien, el girasol Ahí es enorme Ahí arriba dice Hola, voy a pasar los ratos La megaflor Es la guardiana de las costas Y los homi Intentan destruirla ¿Podrás impedirlo? Podrán impedir Las plantas Vale Oh, me toca como planta Vamos a comer Cosa entonces Tóxica acá Oh, ya están rápidos Ya en esta parte Bueno, mejor ¿Quién está disparando Ese ruido, loco? Joder Vean esto A ver, yo lo mato Desde arriba Yo lo mato Desde arriba Oh, Dios mío Esto es una masacre Dios Vean esta super macetota Como que disparan Hay un zombie Un zombie científico, loco No, no creo que vaya bien Mátalo Mátalo ¿Quién está ahí pegándole? Hay un zombie pegándole Muere Ahí está Me voy a quedar Protegé esto Porque Creo que los núcleos Son más importantes Que otra cosa Había menos plantar macetas Pero ¿Qué te pasa? Uy, no Planté un super zombie acá A ver Ah, sí Se puede plantar maceta A ver ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo, chabón? ¿Qué está haciendo este chabón? Fíjense A ver Fíjense la cara De este tipo ¿Qué le pasa? Está como Viendo Las mega flores Diciendo Madre Eres Eres nuestra madre No ¿Quién le sacó tanta vida, loco? ¿Quién le sacó tanta vida? Acá está este forro Listo Muerto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí vi a un zombie Ahí vi a un zombie No Bueno ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está disparando? Acá Acá lo vi ¿Este zombie? ¿A qué le disparás? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No te me vas a escapar, puto No te me vas a escapar, puto Con la mierda todo ¡No! El zombie con el cubre la ca... ¡Ano! Ahí está Muérete A ver ¿Dónde están? ¡No! ¿Qué pasó acá? Alguien, ayúdeme Dame vida Dame vida Bueno, me quedo acá No entiendo nada No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Pero bueno, me quedo acá Quedense abajo Voy a comprobar arriba ¿Qué está pasando? Todo en orden No Un montón de esos mismos Los han llegado No te dejaré que la mates No, protege a la flor No te de la flor ¡No! ¡Salí de acá, ferro! ¡Salí de acá! Ahí está Bien, 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 bien Va a sobrevivir Va a sobrevivir Está escurriendo un líquido ¡Ganamos! A ver qué hace ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo! Estoy re drogada ¡Oh, bien! Y bueno, ganamos todo Ah, no Ganamos la cosa muy importante ¡El final! Y yo junto entré para el final Bueno, voy a dejarlo hasta acá Muchos videos puedo hacer de este juego Pero, ¿Tú le quieres jugar una opresión de jardines? ¿Es difícil? ¡Oh, por supuesto! Así que nos vemos hasta el próximo video ¡Caca! ¡Wow! No te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!